Continúan los atracos a mano armada en Valledupar. Un joven de 23 años identificado como Abraham David Pertuz Urbina fue víctima del robo de su motocicleta por parte de ladrones en el barrio La Esperanza de esta ciudad, que luego le dispararon en la pierna. En la calle 7C con carrera 38, barrio La Esperanza del municipio de Valledupar, sujetos motorizados atracaron a un hombre luego de despojarlo de su motocicleta y le propinaron un disparo en la pierna. La víctima, de nombre Abraham David Pertuz Urbina, de 23 años, manifestó a las autoridades que los hechos se registraron cuando regresaba de compartir con unos amigos, momentos en los cuales se movilizaba junto con un familiar y fue abordado por dos sujetos en una motocicleta boxer color azul, quienes lo intimidaron con arma de fuego y lo despojaron de ella. No conformes con quitarle la moto, los delincuentes antes de oírle dispararon al joven que fue auxiliado por transeúntes y lo trasladaron a centro asistencial. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!